Olvidemos ya lo que ha pasado Y borremos para siempre esa duda Que ha causado tanto daño y tanta pena En el tiempo que estuvimos separados Que ha causado tanto daño y tanta pena En el tiempo que estuvimos separados No puedo resistir este tormento de vivir Sin tus caricias las que ayer fueron tan gratas a mi ser Mil tiernos mimos te dirán la inmensidad de mi querer Para que seas muy feliz te adoraré Olvidemos ya lo que ha pasado Y borremos para siempre esa duda Que ha causado tanto daño y tanta pena En el tiempo que estuvimos separados Que ha causado tanto daño y tanta pena En el tiempo que estuvimos separados No puedo resistir este tormento de vivir Sin tus caricias las que ayer fueron tan gratas a mi ser Mil tiernos mimos te dirán la inmensidad de mi querer Para que seas muy feliz te adoraré Para que seas muy feliz te adoraré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!